Hola, soy Francisco, bienvenidos al día número 2 de este entrenamiento. Si vieron la lección pasada, pues sabrán que voy a estar subiendo un día, un video cada día, enseñándoles cómo crear un negocio online de $2,000 dólares por mes como mínimo. De nuevo, la razón por la que estoy haciendo esto es para ayudarles a ustedes a no depender de un empleo o si quieren empezar su propio negocio, que lo puedan empezar y que empiece a generar buen dinero para que puedan vivir de ello. Entonces, nada, bienvenidos a este entrenamiento, el día número 2. Espero que hayan visto el día número 1. En verdad es muy importante que vean cada día y que tomen apuntes de cada día. Así que, si no vieron el video número 1, vean ese video antes de ver este. Y si ya vieron el video número 1 y están en este, les recomiendo que tomen notas de este video. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es empezar con este video. Voy a hacer aquí mi cabeza más pequeña y podemos empezar. Bueno, creo que ahí se ve bien. Ok, antes de seguir, quiero aclarar que todo esto que les estoy enseñando son cosas que yo he aprendido, es lo que yo aplico. Son mis dos, casi tres años de fracasar, de estar intentándolo. Todo esto es lo que yo he aprendido y es lo que les estoy enseñando en este entrenamiento. Entonces, es muy importante que todo esto se lo tomen en serio. También quiero aclarar eso. Este entrenamiento funciona si ustedes se lo toman en serio y aplican todo lo que les digo. Si no, no les va a funcionar. ¿De acuerdo? Todo lo que les voy a enseñar es cosas que yo estoy haciendo en este momento y que voy a aplicar. Entonces, los resultados que vean en mí van a ser este que es relativamente, no, o sea, directamente de ese entrenamiento. Entonces, este es el día número dos de cómo crear un negocio online de $2,000 dólares por mes. Entonces, no sé, bueno, voy a correr mi cara, lo voy a poner aquí. Ok, quiero hacer un resumen del día uno, del que vimos ayer. Y el día de ayer elegimos el modelo de negocio, que fue marketing de afiliados. Ese es con el modelo de negocio que vamos a estar trabajando este entrenamiento. Y la razón es porque es el modelo de negocio más simple, en mi opinión, para iniciar. El más simple, y ahí no solo eso, sino que tiene muy buenas ganancias y es muy escalable. Pero realmente es el más simple, entonces, si, o sea, si es... Ay, no tengo batería. Un momento, voy a ir por mi cargador. Ya. Pero no sé por qué me está cargando. Ya, listo. Entonces, sí, es el modelo más simple y es el con el que recomiendo empezar. Es con el que estoy trabajando en este momento. He tenido muy buenos resultados. Y, pues, ahí vamos. Entonces, este es el modelo de negocio y eso fue lo que vimos ayer en cuanto a eso. Luego, vimos las ventajas de este modelo de negocio. Ya les dije, es más simple. No hay que lidiar con productos, no hay que lidiar con envíos de productos, ni pagar, o sea, nada de eso. Ni clientes insatisfechos porque no llega o porque está durando mucho. ¿Qué más? Los embudos de venta ya están hechos. Los productos ya están hechos. Son comprobados que se venden. Y sí. Vimos que vamos a estar trabajando con Hotmart, con los productos que Hotmart ofrecen. Y ahí les enseñé un poco sobre cómo funciona. Les recomiendo que se hayan hecho una cuenta en Hotmart. Si no se lo hicieron, no importa. Pero háganselas totalmente gratis. Y calculamos los números que vimos y vimos cuánto dinero hay que hacer por día para lograr nuestro objetivo que es de $2,000 dólares por mes. Era, si tenemos un producto de $20, habría que hacer tres ventas por día. Si tenemos uno de $30, habría que hacer dos ventas por día. Y si tenemos uno de $60 o $65, hay que hacer una venta por día. Ya que para hacer $2,000 dólares por mes hay que hacer $67 dólares por día. Entonces, eso fue lo que vimos ayer y hoy. Lo que vamos a ver es por qué las personas fracasan con los negocios online. Las dos estrategias que vamos a estar utilizando durante este entrenamiento. Y qué producto vamos a promocionar. Qué producto vamos a promocionar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Y empecemos de una vez. Entonces, ¿por qué las personas fracasan en todo esto de los negocios online? Y esas son las razones que yo he visto. Mucha gente me ha escrito que yo he estado viendo. Y realmente, a veces no entiendo. Pero, o sea, quiero compartírselas. Y espero que nada de esto lo hagan. Y si lo están haciendo, simplemente hagan un cambio de mente. Y, pues, no lo hagan. Lo primero es que las personas no están dispuestas a poner el trabajo necesario. Antes de, o sea, si creen que este entrenamiento o esta clase es aburrida, realmente no lo es. Realmente lo que les voy a enseñar aquí, esto es muy importante. O sea, hay que saber primero para poder tener éxito. Saber por qué las personas fracasan. Y si uno no tiene la mentalidad adecuada, realmente, o sea, por más las estrategias que yo a usted le dé. O sea, si yo a usted le doy el paso a paso necesario, pero usted no tiene la mentalidad necesaria. O sea, no va a tener éxito, no va a tener ventas, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque esto es realmente muy importante y es de las cosas más importantes. Entonces, de una vez, o sea, pongan atención, de verdad, apunten esto y quédense en este video. Las personas no están dispuestas a poner el trabajo necesario. Y esto, o sea, lo he visto mucho. Y es, o sea, simplemente... O sea, cuando ven que es mucho trabajo, que hay que estudiar, que hay que aprender, que hay que aplicar. O sea, simplemente ven que es demasiado y no lo hacen. O se rinden, o cambian de negocio, o uno más fácil, o buscan videos en YouTube de alguna estrategia que sea más simple. Y como están ahí buscando, 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 y al final no van a ver que es fácil, que no hay un botón que les haga dinero. O realmente, o sea, se rinden y no siguen. Lo segundo es que no toman responsabilidades. O sea, si los errores que ellos están haciendo, pues no toman la responsabilidad. Ellos lo que hacen es culpar a los demás, al curso. Culpan a las estrategias, a la persona que les enseñó, que les ayudó. Y realmente la responsabilidad es de ellos mismos. O sea, si a mí me está funcionando algo, es porque yo estoy tomando acción, porque estoy, se da, esforzándome. Si yo a usted le doy un paso a paso, pero usted no hace exactamente lo que le estoy diciendo, pues la responsabilidad es mía. Es suya porque usted no está siguiendo los pasos. Segundo, no buscan las respuestas. Y esto lo he visto mucho. Mucha gente, muchas veces me pregunta cosas que realmente todo está en Google, o sea, está en YouTube. Y a veces, o sea, con mucho gusto yo le respondo. Y si son preguntas más específicas, o sea, tal vez no está en YouTube y en Google. O sea, yo a veces hago preguntas, pero porque son preguntas específicas. Pero mucha gente, o sea, me pregunta cosas que realmente todo eso, o sea, son cosas muy simples. Y una lanzabilidad más importante es ser, o sea, ser así, buscar, buscar las cosas por sí mismo, las respuestas por sí mismo. Otro es que quieren garantías. Mucha gente me pregunta como, oye, ¿en cuánto tiempo tengo ganancias? Y cómo, pero, o sea, ¿cómo hago para tener ganancias? ¿Me puede garantizar que tengo ganancias? O sea, así no es. O sea, uno no puede garantizar nada y no hay garantías de nada. Todo depende del trabajo que uno haga. Lo segundo, bueno, no lo segundo. La siguiente es que no tratan esto, en serio. Todo esto es un negocio de verdad y se debe tratar como un negocio de verdad, no como un hobby. Si tratan esto como un side business, o sea, un negocio ahí a la par, o sea, no lo van a lograr. Van a tener los resultados directamente desde los esfuerzos que ustedes pongan y como ustedes, ustedes traten esto. Si ustedes tratan esto como algo pequeño, van a tener resultados pequeños. Si tratan esto con algo importante y grande, van a tener resultados grandes. Así que es muy importante. ¿Quieren ver resultados el mismo día? O sea, realmente es muy difícil y es casi imposible que una vez que uno empieza algo, tiene resultados ese mismo día. Así no funciona. Realmente, o sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo y no se puede tener resultados el mismo día. Hay que tener paciencia. Y, por último, no toman acción masiva. Hace poco, una persona me dijo que estaba interesado así en marketing de afiliados, todo esto. Y estaba viendo mi entrenamiento, que de hecho, o sea, si les interesa, está ahí en la descripción. Es el entrenamiento de cuatro días. Y él me dijo que, o sea, que le pregunté que cómo iba, que él me dijo que vio solo dos lecciones y no se siguió. Y es porque, o sea, dos lecciones, vio que era mucho y simplemente, o sea, se frustró y que él era así. Y yo, ok, no, está bien, o sea, no hay ningún problema. A mí no me afecta en nada eso. Pero realmente, o sea, lo que quiero decir es que simplemente como vio que era mucho, no, 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 nada se rindió fácil. Y eso es lo que pasa a muchas personas. O sea, realmente el secreto del éxito es tomar acción masiva. Si uno no sabe cómo se hacen las cosas, solo hay que hacerlas y ya. Y uno, conforme el tiempo y conforme el proceso, uno aprende cómo es que se hace. Entonces, todo esto, espero que lo hayan apuntado. O sea, si hable muy rápido, devuélvanse y apúntenlo. Pero realmente es muy importante y que, o sea, que no hagan esto. Más bien cambien la mentalidad y les aseguro que van a tener éxito y que van a tener los resultados que quieren. Ahora, vamos a estar utilizando dos estrategias en este entrenamiento. Vamos a estar utilizando tráfico gratis de grupos de Facebook, mensajes directos. Y vamos a estar utilizando tráfico pagado de Facebook Ads. Y todo, todo va a ir a un mismo lugar, que es nuestro embudo de ventas, que es el que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando dos, dos embudos de ventas. Se los voy a estar enseñando en otras lecciones. Y nada, o sea, son las estrategias que vamos a estar utilizando. Y los embudos de ventas son realmente importantes y además funcionan muy bien. Entonces, pues son dos formas. Vamos a estar probando tráfico gratis y tráfico pagado. Vamos a ver cuál funciona mejor. Y ustedes no es necesario que usen el tráfico pagado. Por eso voy a estar también utilizando tráfico gratis. Pero quiero mostrar las dos opciones por si hay personas que quieren utilizar el tráfico pagado. Y si no, está el tráfico gratis también. ¿De acuerdo? Ahora, el producto que vamos a estar promocionando, en mi caso, ustedes pueden elegir el que quieran, es Seminarios Online. ¿De acuerdo? Bueno, este es un, en mi opinión, es un muy buen producto. No les voy a vender nada de este producto en este video. O sea, si lo quieren, lo pueden obtenerlo. Pero lo voy a vender por la siguiente razón. La comisión es de $45. Si se recuerdan ayer, yo había dicho que lo recomendable era de $40 a $60. Así el trabajo que tenemos que hacer. O sea, es el mismo, pero el pago es más grande. O sea, no hay que hacer tantas ventas por día. En este caso, si hacemos una venta por día, bueno, no alcanzaríamos el objetivo. Pero es mucho más corto que tener un producto de $20 o $30. Entonces, tenemos que hacer una venta un día, dos ventas el otro día, una así consecutivamente. Voy a sacar estos números. En el siguiente video, vas a ya tener los números de cuánto tenemos que hacer y todo el plan. Entonces, la comisión de $45 es una muy buena comisión. Los embudos de ventas ya están hechos. Lo que les dije anteriormente. Vamos a estar utilizando embudos de ventas que yo creé. Y vamos a estar utilizando un embudo de venta que Seminarios Online tiene. Entonces, eso por ese lado. Tiene herramientas para promocionar, tiene videos, tiene imágenes. Son muy útiles. Y lo otro es que la educación que Seminarios Online es de primera. Muchas cosas de las que yo he aplicado y sé lo he aprendido de aquí, de Seminarios Online. Y todo se ve, o sea, lo que les dije, tomar acción masiva. Lo que uno aprende, lo aplica y los resultados vienen. Entonces, muchos de los resultados que ustedes han visto en Instagram o así, han sido directamente de lo que he aprendido con Seminarios Online y también de lo que yo he aprendido y lo he modificado. Entonces, ese es el producto que vamos a estar promocionando. Que vamos a estar trabajando con ese, en ese entrenamiento vamos a estar trabajando con este producto. Y nada, ustedes no tienen que utilizar este producto. Pueden ir a Hotmart, pueden escoger cualquier otro producto. Igual funciona, todo lo que les voy a decir son estrategias que funcionan con cualquier producto. Entonces, si tienen otro, o sea, no sé, el que sea, apliquen lo que les estoy enseñando y pueden tener resultados. Si quieren este, se los recomiendo, ya que yo voy a estar trabajando con este. Y los resultados, pues, pueden ser mejores. Y va a ser como más, no sé, más transparente. O vas a tener una mejor dinámica. Pero, o sea, no es necesario, no es obligación. Eso quiero dejarlo claro. Si quieren información de este producto, en el enlace ahí de mi descripción hay información. Y si necesitan más ayuda, si quieren trabajar más conmigo, junto a mí, vayan al primer enlace en la descripción. Ahí lean toda la información. Y, pues nada, o sea, si les interesa, ahí van a saber qué hacer. Hoy es el día 2. Espero que hayan tomado notas de esto. Espero que estén emocionados. Nos vamos a ver mañana. Y, de verdad, o sea, voy a dar todo lo que tengo. Todo lo que sé, se los voy a dar. Y mi compromiso con ustedes es que obtengan resultados. O, por lo menos, o sea, darles de verdad, ser transparente y darles todas mis estrategias. Y todo lo que yo voy a estar utilizando en estos siguientes 30, 40 días. Entonces, nada, de verdad, gracias por ver este video. Y nos vemos. Chao.